Conocer el 11 ideal, esta vez le tocó al profe Oscar Ramírez, ¿no? Sí señora, ¿se tomó un escafé antes de elegir, profe? Sí. ¿Lo hizo con calma o lo hizo apuradito, profe, el 11? ¿Cómo lo hizo? Lo hizo un poquito apurado, porque tenía un montón de cosas que hacer, cuestión de trabajo tener acá, se me juntaron muchas cosas y... Bueno, a ver qué tal le salió la convocatoria. Puso el 11, mamá, moré. Raulio Uraizaña en el arco, profe. O sea, el profe Ramírez está buscando excusas ya. Y sobre la hora también, el último partido. Claro, eso es verdad. No estaban los planes. Por derecha, lo puso Alcama Ortiz, de Real Santa Cruz, por izquierda, Carlos Roca. Lo quiero explicar, Ortiz, porque él conoce esta posición. Claro. No es que esté jugando ahora ahí. Sí, sí, sí. Quería darle una motivación por lo que viene haciendo en el club de Real Santa Cruz. Perfecto, la dupla central, Leandro Saspe, de Libertad Grama Moré, y César Danco García. Pedro Azogue, de Tomayapo. Luciano Urcino, Teddy Estrongues. Diego Cuadros. Diego Cuadros, de Bacadilla. En varios 11 sacó la de Diego Cuadros. Javier Uceda, de Bolívar. Gastón Rodríguez. Y Hugo Rojas. El entrenador, David González, profe. Yo se lo discuto a Uceda. A Uceda, yo también. Porque la verdad que Demi Rodríguez le ganó a Todinga la noche. ¿Quién ponías ahí? A cualquier otro menos a Uceda. No, pues. Es de Bacilina, pues. Sacarla a este y aquí meto a cualquiera. No, pero Uceda fue de los más bajos de Bolívar. ¿En la primera etapa? Sí, nunca le ganó a Edemir. ¿Cómo no, hombre? Nunca le ganó a Edemir. Con todas las limitaciones que tiene Edemir, no le ganó a Edemir. Es buena la pregunta que te hace el profesor Ramírez. Tiene razón. ¿A quién ponés? Claro. Poné a Durán. Difícil el lateral izquierdo. ¿A Durán? A Denilson, ¿puede ser? Otro lateral izquierdo. En la espalda de Roca. Claro. Claro. ¿En el medio? Lo tiramos en el octavo. Está en mucho centro. En el medio. En el medio. Sacala, Julano. ¿Y a quién meto? A cualquiera. En el medio. A cualquiera. Estamos haciendo memoria en el medio. Está lesionado a cualquiera. ¿Quién puede estar en el medio por izquierda? ¿Sabes qué? No ha sido una jornada de jueves muy destacados en general. En algunos puestos, en delanteros, por ejemplo, había varios. Gastón, muy bien. Habían varios. Y solamente puedo poner dos. Pero en otras posiciones, realmente me costó mucho encontrar a quién poner a... Uno de Mamoré, seguro. Lo de Gastón Rodríguez me parece espectacular. Sí, totalmente. Lo de Danco también me parece espectacular. Lo de Zaspe. Y Rojas también, que sorprende. Rojas también sorprende arriba. Y lo sorprendió hasta Bolívar, digamos. Lo de Ucino también es para destacar. Los dos goles. Que no nos pase lo de Rojas, que cada vez que debuta, la rompe y es figura. No, pero, pero. Y ahí desaparece. Pero, un ratito. Rojas, hoy, como titular. Porque todas estas cuestiones que vos estás marcando, que son ciertas, entraba como revulsivo, la rompía y se lo pedía para titular. Entraba de titular y ahí es donde se apagaba Hugo Rojas. Lo hizo desde el vamos y muy bien. Pero es por características también que lo usó, ¿no? No, no, por eso digo, pero fue muy bien. Aprovechar, digamos, la velocidad para atacar la zona más lenta en el retroceso de Bolívar. Teagle Sports.